Bienvenido a Auroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portal de la alumna podrás ver información totalmente gratuita acerca de ciertas empleos y prácticas. Y otros de tus intereses de tus cursos. En el apartado de mi cuenta puedes ver los datos pertenecientes a tu cuenta con la alumna. En el campus virtual accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de docentes, mediante chat, Skype, e-mail o a través del teléfono 958 050 200 e incluso producir el contenido a otros idiomas. En el apartado bolsa de empleo podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra agencia de colocación.